Otra vez más, acompañando aquí a Sergio García en la velada, en su regreso a la ciudad, a Torlavega. En este caso nos hemos decidido juntar cuatro asociaciones de comercio, como son Impulso, Boulevard Altamira, Nueva Ciudad y Convega, en apoyo y colaboración con la Cámara de Comercio de Torlavega, el Ayuntamiento de Torlavega, la Federación de Comercio de Cantabria, y vamos a hacer un reparto de 40 entradas, que se repartirán en 30 entradas, todas dobles, se van a entregar todas dobles para la gran velada de Sergio García, y 10 entradas se repartirán también en una campaña que haremos mediante redes sociales, en las cuales entrando y poniéndolo el nombre de alguno de los comercios y etiquetándole dentro de las redes sociales, tendrán acceso también después en el sorteo a dichas entradas. Es una velada que creemos que va a ser muy importante aquí en la ciudad, que va a mover mucha gente, y pues como siempre apoyando al deporte de nuestra ciudad y a este gran deportista como es Sergio. Sí, una vez más, cada velada que hemos tenido han estado con nosotros, Cámara de Comercio, Asociaciones del Comercio de Torlavega, y bueno, pues de agradecer, ¿no?, porque todo el apoyo, pues todo suma. Y son pequeños apoyos de un sitio, de otro, que es lo que hace que se pueda llegar a realizar estas veladas, que al final lleva un coste importante, y si no fuese por entidades de ayuntamiento, gobierno de Cantabria y colaboradores como ellos, pues esto no se podría realizar, claro. Justo hace un año que te retiraste parcialmente, ¿cómo afrontas este regreso? Además es una nueva etapa, ¿no? Bueno, yo creo que es una nueva puesta en escena. Nunca me he retirado de dejar de entrenar del todo, siempre he estado en activo, pero sí que en mi cabeza he estado un poco ya salido del tema. Sí que es verdad que llevo una preparación muy buena de tres meses con Ángel, y yo creo que lo que hay que hacer es conectar aquí en el ring, volver a dar un buen espectáculo aquí y luego ver, a ver lo que puede venir. ¿Nervioso con el regreso? No, ya son muchas batallas, es mucha lona y nervioso no. Siempre quieres hacerlo bien, cumplir, que salga todo bien, pero nervioso no es la palabra, ¿no? Con mucha suerte. Muchas gracias. Sí, la verdad que, bueno, el día que me llamó Sergio, ¿no?, para venir al pabellón y que quería hablar conmigo, bueno, pues ya me podía oler algo y, bueno, fue una conversación prácticamente de amigos, ya son muchos años los que nos conocemos y nada más llegar, la ilusión que le vi de querer volver a pelear, y encima en casa, pues creo que todo ayudó, desde las administraciones tenemos que colaborar y así ha sido, agradecer a todas las asociaciones de comerciantes, que como ha dicho Sergio, es súper importante y en cada velada que ha hecho en nuestra ciudad siempre han estado apoyándole y para nosotros desde Ayuntamiento es un orgullo y un placer que estas asociaciones estén en este tipo de eventos porque creo que es importante que estén, es agradecerles todo el trabajo que hacen y al final creo que todos juntos, ¿no?, hacemos más fuerza y en este caso ayudaremos a Sergio, que este evento es lo más importante y ojalá que no sea la última que celebre en nuestra ciudad pero que gane el 22 de, el 15 de abril, perdón, y que nos vuelva a llevar fuera de España. ¿También tiene muchas ganas de ver boxe otra vez, no? Sí, la verdad que se han empezado a vender estas semanas entradas y llevan un ritmo bastante bueno, eso significa que la gente tiene ganas, al final Sergio ya no solo por el nivel deportivo cada vez, sino por la cercanía y el tirón que ha tenido con la gente, la gente la ha apoyado siempre y se está viendo nuestra nueva velada que la gente tiene ganas, se está comprando las entradas y que el Troiba una vez más va a ser una bombonera.